en este vídeo vamos a ver cómo convertir tipos entonces convertir tipos ya lo hicimos ya lo hicimos en el vídeo anterior porque teníamos un string la función string y adentro poníamos un número un int acá 10 es un int no es un string porque la función string lo convierte en un string por eso tenemos las comillas ahora ahora string también te puede convertir un float un nombre con coma 5.5 string ahora tenemos comillas alrededor y va a funcionar ahora cómo haces para convertir un número de un tipo al otro acá tenemos 1.0 eso es un float por poner 1.1 más todavía que es un float y lo quiero convertir a un int entonces van a usar esta función convert van a abrir las paréntesis van a decir bueno eso es lo que quiero como resultado por lo cual no puedo hacer eso perdón tiene que ser algo que pueda ser un int igual le voy a mostrar van a ver la diferencia y 1.0 bueno 1.0 sé que es un float pero quiero convertirlo en un int bueno es 1 sin el punto cero ahora el tipo es 1 por eso no tengo más eso ahora si era punto 1 me da un error porque me dice es inexacto no puedes convertir 1.1 que es un float que no es un entero en un tipo entero por eso no se podía hacer ahora cómo hacer para convertir un texto que dice 1 a un int ustedes pueden probar pueden decir bueno lo voy a convertir este lo voy a convertir a un int pero no no funciona así porque no es realmente una conversión si quieren es algo que tienes que pasear si tienes que analizar el string carácter por carácter para ver si realmente lo puede reemplazar por un número entonces para eso tienes que usar en julia otra función que se llama paz como pasear paz tu paz p a r s haga y van a decir ok qué es el resultado que que es tener bueno de vuelta acá que un int pero tengo un texto y tengo un número que es un texto de lo que yo convertir ese tipo lo que he convertido en un int entonces hago paz así y funciona si era algo de más de un carácter también funciona ahora si había una letra por ejemplo después ahí un espacio una letra ahí ya no ahí ya no porque acá como convertir si es espacio a a un número si no 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 puedes no no es hecho como para adivinar no pero ignora los textos no es una herramienta de conversión entonces pasea y te dice bueno conseguí o no conseguí si pones un espacio lo puede ignorar pero si tienes otra letra ya no tiene más sentido entonces es la diferencia entre convertir un número comercio un texto ya saben convertir de casi todas las combinaciones posibles en transformar un texto en número un número en texto un float en int están listos para la próxima lección